Bueno, ha sido una tarea muy dura, pero ha sido una tarea con mucho amor, igual siendo yo su coequipera no podía ser inferior a todo ese compromiso que ambos adquirimos con el municipio, entonces hoy nos sentimos como con esa satisfacción del deber cumplido, de poderle decir hoy a las puertas de entregar el mandato que Agua y Biripu te cumplimos. ¿Cómo es trabajar con el alcalde? Chévere, porque a pesar que es un hombre muy exigente, ese sentido de compromiso te hace cumplir, te hace dar un poco más de ti, te hace estar todo el tiempo ahí como a la altura de todas sus promesas que un día le dijo al pueblo de las aguas, entonces no me podía quedar atrás como te lo dije, trabajamos juntos en equipo y ha sido muy satisfactorio. ¿Se ratifica entonces la frase que dice que al lado de un buen hombre siempre hay una buena mujer? Se ratifica esa frase. De todo lo que se hizo, ¿qué cree usted que de pronto faltó por hacer? Bueno, recibimos un municipio como un ojo en blanco, había todo por hacer, pero hoy puedo decir que nos sentimos muy satisfechos con todo lo que se hizo, que hay muchas cosas por hacer, sí, porque la Jagua ha crecido muchísimo, se ha vuelto un municipio muy atractivo, cada día va en prosperidad y hay muchas cosas por hacer todavía, pero llega el mandato de más oportunidades y se van a dar muchas cosas, con el favor de Dios. No, no. ¡No, no!